Tú lo sabes bien, yo no vino a este mundo para odiarte Debes entender que las cosas que sirven son las que valen Yo no quiero fracasar, yo te quiero estimular Para que puedas triunfar solo en este mundo Tú lo sabes bien, yo no vino a este mundo para odiarte Debes entender que las cosas que sirven son las que valen Yo no quiero fracasar, yo te quiero estimular Para que puedas triunfar solo en este mundo Bien si tú vas bien, bien por todos, bien por él Bien si tú vas bien, bien por todos, bien por él ¡Gracias por ver! Tú lo sabes bien, yo no vino a este mundo para odiarte Debes entender que las cosas que sirven son las que valen Yo no quiero fracasar, yo te quiero estimular Para que puedas triunfar solo en este mundo Bien si tú vas bien, bien por todos, bien por él Bien si tú vas bien, bien por todos, bien por él Bien si tú vas bien, bien por todos, bien por él Bien si tú vas bien, bien por todos, bien por él